Yo voy a encargarme de reivindicar tu imagen, te lo prometo. No, Francesca, yo no quiero que te encargues de nada. Y por tu millón de soles no te preocupes porque yo te lo voy a devolver. No, no tienes que devolverme nada. No, sí, sí, sí te lo voy a devolver, Francesca, porque yo no quiero deberte absolutamente nada. Intentaré convencerte de que no lo hagas. Francesca, vas a perder tu tiempo. Te llevo a tu casa, es lo mínimo que puedo hacer por ti. Yo no quiero que me lleves a ninguna parte. Ahora, por favor, vete. Vete, vete, no quiero verte. Vete. Pero Carlos está libre. Francesca, déjame solo, por favor, yo no quiero verte. Yo quiero llevarte. ¡Francesca, vete! ¿Y al señor Carlos no lo liberaron? Sí, pero no quiere saber nada de mí. Me odia, Peter. Y tiene toda la razón. Lo perdí para siempre. Lo perdí para siempre. ¿Señora Francesca? ¿Por qué le hizo una cosa así a Carlos? ¿Por qué lo metió preso? Le acaba de arruinar la vida. Tienes razón, Viviana. Merezco todo lo que me dices. No, no me venga con mi excusa. ¿Qué me acaba de decir? Me di cuenta a tardes del error que había cometido. Pero no te preocupes, retire los cargos. Él está libre ahora. Ah, bueno. ¿Y por qué pensó que le había hecho una cosa así? No quiero hablar del tema. Venga. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender, puesto que... Hola, Francesquita. Hola. ¿Y por qué estás con esa cara? Oye, tu chico no está preso. Vas a recuperar tu millón. Cuéntame, ¿cómo va el caso? ¿Ya le cambiaron de pedal? Retiré los cargos. Carlos está libre. ¿Qué estás diciendo? No quiero escuchar una sola palabra tuya. Por tu culpa arruiné mi relación. Por tu culpa perdí lo más hermoso que tenía. Oye, por mi culpa... ¡Silencio! Pero, pero, ¿cómo vas a decir que por mi culpa... Mayordomo, cuéntame, explícame, ¿qué está pasando? Me callo porque soy un lacayo. Dios mío, con lo que me ha costado conseguir que este delincuente se vaya preso. Daddy, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Tu madre está loca. Liberó a ese delincuente, ese chigoló. ¡Muguay! ¿Qué cosa? Ahora sí tu madre perdió la razón. Tenemos que internarla inmediatamente. Sí, no te preocupes. Voy a buscar un lugar hermoso donde puedas estar tranquila. Hablamos más tarde, gordita. Besos. Papá, ¿se puede saber por qué quieren internar a mi nona? Ella no está loca. Que no estén de acuerdo con ella no significa que tienen derecho... ¡Fernanda! Tu nona liberó a ese chigoló. Dejó libre al hombre que le robó un millón de soles. Si eso no es estar loca, entonces dime qué es. ¿Mi nona dejó libre a Carlos? La estafó y lo perdonó. Claro, como sabe que es la única oportunidad de tener un hombre joven a su lado, pero tenemos que hacer algo, Fernanda. Esta empresa y la familia vamos a ser los más perjudicados. Pero es que tiene que haber una razón para... ¡No existen razones, Fernanda! Tu nona quieres seguir satisfaciéndose con ese chigoló. Ahora sí ya perdió la cabeza por ese hombre. Pero ¿perdonarlo así tan rápido después de todo el escándalo? No, yo tengo que hablar con ella. ¿No les diga el noticiero? ¡Por el antiguo! 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 Al parecer han estado leyendo los periódicos y viendo las noticias, ¿no? Quiero que sepan que si yo estoy aquí es porque soy inocente. ¡Ay, el doctor Muerte! ¡Ay! ¡El doctor Muerte! ¡Ay! ¡Oh! No entiendo cómo las personas pueden cambiar de parecer de la noche a la mañana. Parece que ese título de doctor Muerte no causa muy buena impresión que digamos. Bueno, ahora solo te queda trabajar el doble, Carlitos, para revertir esta situación. Tú puedes, chico. Tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Marisol, que pase el primer paciente, por favor. Gracias. Marisol, el primer paciente, por favor. ¿Cómo que no hay pacientes? ¿Ni uno? Mira, ven a mi oficina, por favor. Sí. Por teléfono, no, no. Por teléfono no. Ven a mi oficina. ¿Me tienes miedo? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No, no, no. Marisol, aló. Aló. ¿Qué tal, director? Doctor Muerte. Tenemos que hablar. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.